Decenas de heridos y cerca de un millar de detenidos dejan los actos de violencia registrados en el estado de Kerala, al sur de la India, tras el histórico ingreso de dos mujeres al templo de Sabarimala, en desafío a la prohibición que pesaba sobre las ciudadanas con edad para tener la regla. Las dos mujeres tuvieron que acceder al templo en medio de la madrugada, vestidas de negro con las cabezas cubiertas y escoltadas. La intención de las activistas era hacer valer la sentencia del Tribunal Supremo que levantó la prohibición desde el pasado mes de septiembre, pero que no había sido efectiva porque fundamentalistas hindúes no les permitieron el ingreso durante meses. El hito generó una fuerte tensión, el sur de la India quedó paralizado por una huelga y las manifestaciones violentas dejaron un centenar de vehículos destruidos y decenas de policías y periodistas atacados.